Y ya estamos con los virales del señor Alexis Pieck. Que de los monitos, del monito, vamos a pasar a los perros. Exactamente, pero no cualquier perro, Marisa. Los que imitan. Perros imitadores, porque no es algo destinado solamente a los humanos. Olvídense de Mario Zapac, olvídense de Nita Artaza. No, estamos hablando de perros que imitan. Y voy a arrancar con un perro que imita ambulancias. ¿Ambulancias? Imita ambulancias. Grábelo, porque no lo va a ver en otro lugar. A ver, a ver. Ay, mi amor, ay, 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 qué linda. Sí, es él. Es excelente. Es el ambulante. Es excelente. Está pidiendo más paso, eh. No está evitado. No está evitado. Es excelente. No, 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 no. Bueno, me encanta. Qué linda. ¿Tenés más? Tengo más. A ver. Tengo más. Gran regator de fútbol. Quizás el mejor de la Argentina. Mariano Kloss. Sí, a ver. Tengo un perro que imita a Mariano Kloss. No, me voy. Tengo un perro que imita a Mariano Kloss. Grábenlo y muéstrenselo, porque es increíble. A ver. Mirá, ahí va. Es Mariano Kloss. Es Mariano Kloss. Sí. Está al unísono. Está igual. Al unísono. Igual. Es buenísimo. Es buenísimo. No sé quién es quién. No, por supuesto. Gritando un gol. Bueno, ahí va. ¿Qué más? Tengo uno que imita motores. Un perro que imita motores. ¿Qué motores? Esperá, esperá. A ver, ¿cuál, por ejemplo? ¿Motor? Un motor, por ejemplo, de una moto. De una moto. A ver. Mirá. Ay, qué lindo. No, no, no. No, no, no. Pará. Ahí tenés un río atrás. A ver. A ver. Es como... No, pará. Este no. Es el sonido de una moto. El motor de una moto. Pero ese no es. No, no, esto sí parece. Esto no es eso. Es genial. A ver. Sí, sí, sí. No está editado. No, no. A ver, más. O una máquina de coser. Queremos más, queremos más. Vamos por más. Tengo uno. Este es muy difícil, ¿eh? Este es difícil. Me costó encontrarlo. Un perro que imita a un gallo. A ver. A la mañana tenés que despertarte sí o sí. Mirá. ¿Estás abriado? Sí. Canta igual. ¿Qué? Canta igual. Canta igual. A la mañana de los milos. No lo imita, mirá, por favor. Ahora que te despierte el gallo más el perro y todo. Sí, sí. Mirá. Ay, qué lindo. Pero como yo sé que ustedes, con este tema de los perros... Claro, pasamos a otro lado. Pasamos ahora a los loros. Tengo un loro imitador. O sea, los loros, obviamente, hablan, imitan... Obvio, por eso. Pero un loro que imita estornudos. No. Si vos estornudás, el loro te imita el estornudo. Mirá. No, aparté, es el gesto, che. Hace el gesto. Por supuesto. Se agacha ahí, ¿qué? Alérgico. Es alérgico. Es divino. Es genial. Es divino. Es divino. Tenemos más, pero para más tarde, ¿no? Tenemos más. Tenemos más para más tarde. Venga. Ah, che. Esteban.